Música Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Me causa mucha emoción verte mover la colita Me causa mucha emoción verte mover la colita Se me nubla la razón con esa falda gordita Se me nubla la razón con esa falda gordita Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Música Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Todo se te ve mi reina con esa falda gordita Todo se te ve mi reina con esa falda gordita Que formadita tus piernas y bonita tu colita Que formadita tus piernas y bonita tu colita Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Y saca la cumbia Música 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 Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Me causa mucha emoción verte mover la colita Me causa mucha emoción verte mover la colita Se me nubla la razón con esa falda gordita Se me nubla la razón con esa falda gordita Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! Todo se te ve, mi reina, con esa falda cortita Todo se te ve, mi reina, con esa falda cortita ¡Qué formadita tus piernas y bonita tu colita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Y se ve la cumbia! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Me causa mucha emoción verte mover la colita! ¡Me causa mucha emoción verte mover la colita! ¡Se me nubla la razón con esa falda cortita! ¡Se me nubla la razón con esa falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Todo se te ve mi reina con esa falda cortita! ¡Todo se te ve mi reina con esa falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Ay, ponte la falda cortita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Qué linda se ve tu colita! ¡Y salta la cumbia! ¡Ay, ponte la falda cortita! Baila, baila suavecito mi negra, baila, baila sabrosito morena Que sabroso bailas cuando mueves la cintura, eres una reina derrochando sabrosura Todo el que te mira se queda como embobado, pues con tu patito lo tienes inoptizado Martín y este rico, bailo otro Baila, baila suavecito mi negra, baila, baila sabrosito morena Baila, baila suavecito mi negra, baila, baila suavecito morena Mueve la cadera así, marque este pasito aquí, mira como bailo yo, ahora baila lo mejor Ay que rico es el gozar, cuando sales a bailar, dos pasitos por aquí, dos pasitos por allá Vente para acá va, vamos a bailar, vente para acá va, vamos a gozar Vente para acá va, vamos a bailar, vente para acá va, vamos a gozar Acabado Vente para acá va, vamos a bailar, vente para acá va, vamos a bailar, vamos a bailar Ay, ponte la falda cortita, ay, ponte la falda cortita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Me causa mucha emoción verte mover la colita Me causa mucha emoción verte mover la colita Se me nubla la razón con esa falda cortita Se me nubla la razón con esa falda cortita Ay, ponte la falda cortita, ay, ponte la falda cortita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Ay, ponte la falda cortita, ay, ponte la falda cortita Que linda se ve tu colita, que linda se ve tu colita Todo se te ve mi reina con esa falda cortita Todo se te ve mi reina con esa falda cortita Que formadita tus piernas, mi bonita tu colita Que formadita tus piernas, mi bonita tu colita Ay, ponte la falda cortita, ay, ponte la falda cortita Que linda se ve tu colita Que linda se ve tu colita